Hola familias del Perú, bienvenidos a Aprendo en Casa. Mi nombre es Denise y los voy a acompañar en este programa educativo producido por el Ministerio de Educación para que las niñas y los niños de nivel inicial continúen aprendiendo desde casa. Esta semana nos encontramos en la experiencia de aprendizaje que se llama Compartimos Tareas en Casa. En este programa nos vamos a divertir descubriendo actividades cotidianas en casa, quiénes las hacen y cómo se organizan para realizarlas. Papá, mamá, acompañen a sus hijos e hijas. Escúchenlos, respondan sus preguntas, canten y jueguen con ellos. ¿Ya estamos listos? Muy bien, vamos a empezar. ¿Qué aprenderemos hoy? Hola Camote, buenos días. Hola Denise, casi me caigo Denise. Ay Camote, ten cuidado. Sí, siempre trato de tener cuidado, sí, pero no me di cuenta de estas cajas que están en el piso y me tropecé con ellas. Estas cajas no estaban antes, ¿no? Cierto Camote, discúlpame. Ayer en la tarde me trajeron unos rollos de cable y no supe dónde ponerlos y los dejé ahí abajito de la mesa en las cajas, lo siento. No te preocupes, Denise. Estoy bien. Solo me he dado un sacudón. No sé dónde poner esos cables, Camote. Nuestra cabina de radio es muy pequeña y ya no tenemos dónde poner todas las cosas que tenemos. Denise, ¿y por qué no revisamos las cosas que hay? He visto que hay cables que están rotos. Quizá ya tenemos que botarlos o ver si los podemos reusar. Tienes razón, Camote. Ya es tiempo de botar las cosas que no nos sirven y que no vamos a volver a usar. También podemos ver si alguien más los necesita para donarlos. Denise, yo aprendí en la casa de Juanita que primero tenemos que hacer una lista de las tareas para ordenar. Claro, Camote. Y para ello, en el programa de hoy descubriremos las tareas que se realizan cada día en casa, quiénes las hacen y cómo se organizan para ello. ¿Te parece si empezamos escuchando qué pasa en la casa de Sammy? ¡Rof, rof! ¡Claro, claro, Denise! ¡Claro que sí! ¡Rof, rof! Llegó el momento de imaginar y disfrutar. Mami, mami, mami. Dime, hijita. Mami, tengo ganas de jugar contigo. Vamos a jugar a la casita y después me lees un cuento y después vamos a pintar. ¿Estás lista? Mis amita linda, justo hoy estoy con mucho trabajo de casa, mi niña. Los días lunes son los días que lavo ropa. Y ahora que tu papi ha salido a la chacra a traer papas y maíz para cocinar, no podrá encargarse de colgar la ropa como lo hace siempre. Pero deja la ropa lavada y que él cuelgue después, pues, mami. Sammy, papá y yo tenemos las tareas de la casa repartidas. Pero cuando le toca ir a la chacra, los lunes, que es el día de lavado de la ropa, se nos junta mucho trabajo en la casa. Está bien, mami. Veo que tienes mucho trabajo. ¿Te parece si después me ayudas a cocinar algo rico? Tu papá llegará muy cansado de la chacra y le gustará almorzar algo preparado por nosotras. Claro, mamita. Sí quiero cocinar contigo. Voy a jugar con Cone y Cocó mientras tú lavas la ropa. ¡Cone! ¡Cocó! Hola, Sammy. Hola, Fami. Sammy, me parece que estás un poquito triste. No, Cocó, no estoy triste. Pero tenía ganas de jugar con mi mamá y no puede porque hoy le toca lavar la ropa y después tenderla y después vamos a cocinar y después... Bueno, tiene que hacer muchas cosas en casa. Pero, Sammy, ¿no te has dado cuenta que tu familia hace muchas cosas en casa para que todo esté ordenado y limpio? Muchas cosas. Pero, ¿qué cosas hacen? Yo veo que en casa se hacen muchas cosas, Cone. A veces todos están ocupados, moviéndose de un lugar a otro. Pero, no sé qué cosas se hacen. Sammy, antes, cuando ibas a tu jardín de inicial, no veías todo el trabajo que hay que hacer en casa. Llegabas del jardín y en casa ya casi todo estaba ordenado. Sí. ¿Por qué no me ayudan a investigar cuántas tareas hay en la casa? Claro, Sammy. Yo soy un buen investigador. Tengo una lucita escondida. Con eso podemos investigar. Ay, Cone. Eso no te servirá para investigar. Yo creo que tenemos que seguir a la mamá de Sammy todo el día para ver las cosas que se hacen en casa. Sí, Coco. De repente veo qué tarea de la casa puedo hacer yo. Sí, Sammy. Y Cone y yo también podemos tener tareas. Sí. Podemos ayudar y tener tareas. Yo también. Sí, Cone. Todos debemos tener alguna tarea para ayudarnos. Ah, está bien. Ayudaré, pues. Entonces, preparemos un plan para investigar qué tareas hay que hacer en casa. Sí. Listo. Yo me disfrazaré con uno de los sombreros de la abuela para que nadie me reconozca. Ay, Cone. Las cosas que sí te ocurren. Pero está bien. Yo me pondré el poncho de Sammy. No se vayan a asustar mi mamá y la abuela cuando me vean con un poncho y un sombrero caminando. Oh, Pami. Qué chistoso. Sammy. Tienes que buscar un cuadernito donde puedas dibujar las tareas. Que vayamos descubriendo. Ya. Listo. A prepararse. Ya. Cone, Coco. ¿Listos? Vamos primero al patio que allí debe estar mamá lavando ropa todavía. Miren. Con mi lupa puedo ver a la mamá de Sammy lavando la ropa. Y ahora tiene que enjuagar la ropa. Tiene que quitar todo el detergente. Miren. Mientras está remojando otra ropa, se pone a limpiar el patio. Está barriendo los maicitos que se cayeron cuando comió Coco. Ajá. Ya ves, Coco. Tú también ensucias y después dices que solo yo ensucio con los papelitos que rompo. Uy, cierto. Esa será mi tarea desde ahora. Prometo recoger todos los maicitos que se me caigan fuera de mi platito. Y yo prometo recoger todos los papelitos y ponerlos en una canastita. Escóndense. Ahí viene la abuela. La abuela está buscando sus herramientas para cuidar las plantas. No dejes de dibujar y escribir, Sammy, todo lo que hacen los humanos adultos para que después tengamos la lista de tareas. Estoy dibujando todo, Coco. Mira, hasta ahora lo que he dibujado es esto. Tenemos que hay que regar las plantas, remendar ropita, limpiar los cuartos, barrer la sala, limpiar el patio, lavar la ropa, tenderla para que se seque, ordenar la ropa, cocinar, limpiar la cocina, limpiar el baño. Uy, tantas cosas se hacen en casa. Eso es mucho trabajo. Sí, vamos a contar los dibujitos que has hecho de las tareas. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y hay más. Yo solo sé contar hasta cinco. Espera, Cone. Yo cuento. Yo ya sé contar hasta diez. A ver. Un dibujo, dos dibujos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Uy! ¡Hay más! Ya, paren de contar. Lo importante ahora es que todos tengamos una tarea. Yo voy a recoger todos los maizitos que se me caigan fuera de mi platito. Yo dije que voy a recoger todos los papelitos, los grandes y los pequeños. Yo voy a ayudar en tres cosas. Guardar mis juguetes en la canastita, ordenar mi camita cuando me levante y voy a tener mis colores, mi goma, mis tijeras y mis papeles para dibujar en una cajita. Bien, Sammy. Ahora tendrás que conversar con tu abuela, tu mamá y papá para que les digas cuáles van a ser tus tareas. Llegó el momento. Aprendemos cada día. Recuerden que este es un programa creado para el nivel de educación inicial. ¡Clarito, clarito, clarito como el agua! Si todos trabajan en las cosas de casa, una sola persona no tendrá que hacer todo el trabajo. Claro, Camote. Y no es que a veces ayudas y a veces no. Esas tareas son responsabilidad de cada persona. Solo si estamos enfermitos o si tenemos algo diferente que hacer, podemos pedir a la familia que nos ayude con nuestras tareas. ¡Claro, Denise! Porque si uno no cumple con la tarea, entonces en casa todo se desordena. ¡Camote! Quedamos en hacer la lista de tareas que podemos hacer aquí en radio. ¡Sí, Denise! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya, ya, ya, ya! Uno, 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 uno. Uno, creo que debemos mirar qué cosas tenemos guardadas en los armarios y en esas cajas debajo de la mesa. Dos, debemos pensar en agrupar esas cosas para tener las que son iguales en un mismo sitio, las que podemos regalar en otro sitio y las que podemos reusar en otra caja. ¿Qué te parece? ¡Claro, Denise! Y así, agrupadas, podemos saber cuántas cajas vamos a necesitar para guardar las cosas que hayamos agrupado. Tres, elegir bien qué cosas se quedan porque podemos volver a usar y qué cosas debemos votar. Cuatro, arreglar las cajitas en las que estamos guardando las cosas y conseguir cajas nuevas si vemos que necesitamos más. Sigue, sigue, Camote, estoy anotando. Mmm, cinco. Apunta, apunta, Denise, apunta. Hacer una lista de acuerdos en la que pondremos cuáles serán mis tareas y cuáles serán las tuyas, porque yo quiero ordenar siempre los cables cada vez que termine el programa. Seis. Bien, Camote. Entonces, yo me comprometo a guardar los papeles que usemos en el programa y a dejar en una cajita aquellos papeles que tienen espacios en blanco para reusarlos en otro momento. Bien, Denise. Somos un equipo maravilloso. No sé qué harías tú sin tu camotito. A mover el cuerpo. Desde que aprendo en casa, yo he ido descubriendo que aquí donde vivo pasan muchas cosas siempre. Cada día hay tareas que se tienen que atender, porque si nadie cocina, pues nadie podrá comer. Yo también tengo tareas. Siempre ayudo ordenando, luego un poco cocinando y recogiendo la ropa. Mi papá siempre cocina. Mi mamá lava los platos. Mi hermano barre mucho y también sabe trapear. Si colaboramos todos, ponemos de nuestra parte. La vida en mi casita será mucho más bonita. Y si un día me aburro o me dio mucha flojera, canto esta canción y me alegro un montón. En el programa de hoy nos hemos podido dar cuenta que las tareas que hay que hacer en casa son muchas y no es posible que solo una persona se encargue de todo. Por eso es importante que cada miembro de la familia sea responsable de una tarea acorde a su edad y sus posibilidades físicas. Papá, mamá o adulto que acompañas al niño o niña. Luego del programa, te invitamos a pensar con los otros adultos que están en casa sobre qué tareas pueden realizar tu niña o niño. Hagan una lista y conversa con tu niña o niño sobre las tareas que han pensado que puede realizar para que elija algunas. Por ejemplo, poner la mesa, acomodar utensilios de cocina, tender su cama, ordenar los juguetes, ordenar su ropita. Que tu hija o hijo asuma una responsabilidad va a fortalecer su autonomía y va a sentirse parte de una familia. Nos vemos en el próximo programa a esta misma hora para seguir aprendiendo juntos. Hasta pronto.